Denuncias En las horas de la noche la mayoría de los vehículos pasan en exceso de velocidad y no están a simple vista y urge que la escuadrilla del Servicio Nacional y el Cantarillado SANA pongan manos a la obra. Hay autoridades del SANA que tapen esos baches porque se van los vehículos, los transeúntes y solo los tapan para cuando hay días festivos, ocupan el boulevard para carnavales o días festivos como 15 de septiembre o cosas de iglesias, caminatas. Aparte lo usan de basurero, si ustedes fijan están llenos de basura, de hojas, de bolsas, de churros, botellas de fresco. ¿Por qué las denuncias en HCH nunca se quedan sin resolver? Hace una semana dimos a conocer el gran peligro que atraviesan los peatones y vehículos en el boulevard El Kuwait que dirige hacia la calle de la salud, ya que una alcantarilla se encontraba sin su respectiva tapadera y hoy el problema está resuelto. Y agradecemos a la escuadrilla del Servicio Nacional de Acuaductos y Alcantarillado SANA por atender el llamado. Porque tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la edición de Danilo Rosado. Las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias. Las imágenes del Servicio Nacional de Acuaductos.